4.420 4420 única Conductor A de Aguascalientes Mora Maquinista Udruapan Corte Maquinista Sola El mandato de vía número 25.844 Como le tienes diría mi guarda de Aguascalientes 6161, coma C de Colima 2DOS, coma C de Colima 4.4, coma C de Colima 18.18, coma C de Colima 20.20, coma C de Colima 22.22 C de Colima 26.26 Recibió Aguascalientes Mora, cambio Aguascalientes Mora no suena, pero Vete, me animando aquí Correcto Don Nico, a ver si te puedes bajar para que te de su abrazo Correcto Don Nico, así le hacemos Justo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.